Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Suscríbete a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas y también que te quedes hasta el final de este video Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos partido amistoso y de preparación rumbo al mundial de Qatar 2022 Cuando la selección de México se enfrente a Guatemala en partido amistoso Amigos el tricolor ya con el pase mundialista en la bolsa vivirá su primer encuentro amistoso Donde el Tata Martino podrá observar a jóvenes promesas Tal es el caso como Marcelo Flores del Arsenal y Jonathan Gómez de la Real Sociedad Como rival será una selección guatemalteca que viene de vencer por goleada 4-2 a El Salvador con un viejo conocido en el banquillo Luis Fernando Atena y bueno ya veremos que tal le va el día de hoy Y bueno cracks cuál es el horario y cómo ver el partido entre México y Guatemala El partido entre México y Guatemala se jugará este miércoles 27 de abril en punto de las 7.30 pm tiempo del centro de México Y podrá seguirlo por la señal en vivo de TV Azteca y de tu DN Amigos hemos llegado al final de este video espero que esta información les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video